Seguimos, recordando, salve Con mis amigos de siempre A ti que me dejaste solo Incluso cuando estás en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada ¿Se acuerdan? ¿De qué año? ¿De qué año? Oye, tremendo regalo Cuando te ganó el orgullo Yo no escogí ser ya no Si me dices que sí Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirle que no Si me dices que no Puede que te equivoques Dime que no Pero después dale un beso Me tendrás pensando todo el día en ti Dañando la estrategia para un sí La bandera nuda Conseguí un beso de sol a medianoche Y el mundo después del infinito En dulce la agua del mar Pero dulce El que leo por lo menguante de la luna Y como duele que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma Como duele Y duele Y duele Y duele Y duele Y duele Y duele Póngatelo así de repente, su cena amalgama perfecta, en tu experiencia y tu vento, como suena con usted señora, imagínese. Señora, un hijo de vida a nuestra su vida, ponga de vida a los años que es mejor. Señora, un hijo de vida a nuestra su vida, ponga de vida a los años que es mejor, señora. ¡Vamos! ¡Ya vamos! Es noda que no hay un ingenuo que he visto en la flor, sería como un tapado de la nosotra. ¡También! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¿Quieres que tocarte? ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! Yo te desea belleza, llena en un plato, nunca venidas, eres un nuevo, sin qué? ¡Sí! ¡Más que a mi futuro! ¡Sino acá! ¡No lo escucho! Su vocación de amor, número 6 2 son 0 7, con 2 mil recuerdos y le solucido a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de lo suyo Ver por a la frontera, como un puro Y si la luna suave se desliza Por cualquier cornisa Sin permiso alguno Dame mentira tu verdad Dame tristeza la ansiedad De ver un frío y soñar con la vereda Que conduce hasta tu casa Pocador Porque te persigue mojado Si el consuel de los cielos Ya te dio Permiso Portando en libertad Para que se haga más herida Con pura electricidad Ok Con pura electricidad Yo te voy a recordar En la que busco un superman Terminar con un pentejo Porque puedo estoy En la que busco un superman Aquí Y en la que busco un superman Y si la luz Y yo te voy a recordar Y yo te voy a recordar Y no te voy a recordar No te voy a recordar Solo queda existir Pues de tú Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De un fuerte amarse el amor que dejaste Y hasta se lo hace extrañar Última, dime si él te conoce la mitad Para mí, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!